Nintendo anunció su nueva consola y sí, el internet explotó, pero no como nosotros hubiéramos querido. ¿Qué onda que tengamos tan? Yo soy Inés y hoy vamos a hablar del Nintendo Switch Pro. ¿Y por qué creo que es algo muy, muy decepcionante? Amigos, estoy editando el video como se pueden dar cuenta aquí y me acabo de dar cuenta que cometí un gran error. No se llama Switch Pro, se llama Switch OLED, ¿vale? Hay rumores de una Switch Pro que va a ser más poderosa, pero todavía no se sabe nada. Entonces sí, una gran disculpa, no me di cuenta hasta ya terminar todo esto y pues, ¿qué puedo hacer? Volver a grabar, pero llevaría mucho tiempo, entonces mejor les hago esta corrección otra vez. Es el único error en el video, entonces sí, no creo que sea necesario volver a grabar, pero sí, se llama Switch OLED, no Switch Pro. Mi error, perdonen. Bye. Pero tranquilo, tranquilo, tranquila. Estoy haciendo dos videos acerca de este tema. Uno de los aspectos positivos y por qué fue que Nintendo decidió hacer este dispositivo como lo hizo y otro que es este de aspectos negativos de lo que pudo ser y simplemente no fue. Entonces puedes ir a checarlo. Voy a subir los dos videos al mismo tiempo. Aquí chécalo en mi canal, suscríbete de una vez, activa la campanita porque se vienen cosas bien, bien chidas. Lo prometo. Y bueno, lo puedo dejar aquí, el link o en la cajita de la descripción. Tú decides por dónde, pero sí, te agradecería muchísimo si te suscribieras al canal. Se vienen giveaways, así que prepárate para eso. Pero sí, este video es para hablar de lo negativo de lo que pudo ser, así que empecemos. Y solo con ver un overview, como un resumen de lo que es esta consola, que pues tengo que dar al principio para que entiendas qué es el producto, te puedes dar cuenta que esta consola de verdad que a muchos los está decepcionando bastante. ¿Qué es el Nintendo Switch Pro? Es básicamente el Nintendo original que tengo aquí, este, pero con una pantalla OLED. O sea, una nueva tecnología de pantalla y un chip rediseñado para soportar y optimizar los drivers de esto con una mejoría pequeña en diseño y en audio. Eso es todo. No hay más poder, no hay más batería, no hay más resolución. No hay nada más. Y esta es justa la razón por la que mucha gente está enojada o bueno, decepcionada con esta entrega del Switch. No cambia prácticamente nada y pues nos gusta la innovación. Y esto tiene prácticamente cero de eso. Porque no trae nada nuevo, no tiene una pantalla de mayor resolución, que esperábamos una Full HD. No tiene una proyección en pantalla de 4K. Es lo mismo otra vez. Y si queremos lo mismo, ¿por qué no mejor compramos la OG y ya? Y justamente eso es la primera cosa negativa. Que el hecho de que esta consola sea prácticamente idéntica a la primera se presta a que tenga los mismos errores. Los problemas en construcción, los problemas de tipo de materiales, los problemas de diseño y de las funciones que te ofrece. Todos tuvimos problemas con el drifting o el drift de los Joy-Cons. Todos tuvimos problemas con el kickstand que se rompía o que era muy fácil tirarlo. Cosas por el estilo. Esperemos que eso no pase. Y de hecho en el video de las cosas positivas digo que muy probablemente, o yo al menos creo que no va a pasar. Pero existe la posibilidad. Y eso no debería estar aquí. Esa posibilidad no debería existir. Porque es una nueva generación de consola. Eso es lo frustrante. Y así pasamos al segundo punto negativo. El hecho de que la tecnología de pantalla se haya cambiado. No significa que eso sea tan bueno. Y ustedes dirán, pero Nes, ¿cómo crees? Si la OLED es muchísimo mejor que la LCD porque tienes obviamente más oscuros, los negros, porque los pixeles se apagan en lugar de solo ponerse en un color gris oscuro. No hay leaking de la imagen o bueno de la luz por parte del backlight y mil otras cosas más. Colores más vivos, etc. Sí, pero la tecnología OLED es conocida por tener varios fallos como el burning y el ghosting. Que si no conoces estos problemas, el burning es básicamente cuando una imagen se quema en la pantalla y se contrapone con otra cosa que estés viendo en la misma. Y el ghosting es algo similar, nada más que es temporal. Se quema la imagen, pero por unos segundos sí se vuelve a ir. Y esto es muy, muy, muy negativo. Otra cosa es que la tecnología OLED, al tener menos capas, es mucho más frágil. Y para acabarla de matar, la pantalla será más grande, pero será de la misma resolución. Como ya dije, por lo tanto tendrás menor densidad de pixeles y así tendrás una imagen menos nítida. Y sigamos rápidamente con el tercer aspecto negativo. El hecho de que tenga un nuevo chip es bueno, sí, pero nos han aclarado ya que no tiene más poder. Y el hecho de que sea nuevo no significa que esté mejor optimizado. Bueno, esperemos que sí, yo creo que sí, pero nada lo asegura. Vamos a tener nuevos drivers para la pantalla, nuevos drivers para las bocinas y otras cositas que van a estar siendo pues diferentes dentro de esta consola. Lo cual nos dice que puede ser que haya una limitante en performance por los nuevos drivers y si no está bien optimizado, incluso nos podría dar una peor jugabilidad que lo que nos daba el anterior. No es que el anterior lo hiciera, la verdad es que la experiencia en mi Switch al menos ha sido muy buena. Pero puede ser que esto empeore y lo mejor es que se queda igual. No hay mejoría. Y tenemos también el cambio en almacenamiento. Pasa de 32 GB a 64 GB, lo cual pues es bueno en general, pero no hubo una mejoría en el tipo de almacenamiento. No sabemos cuál sea, si utilizaron un SSD mejor o qué están utilizando. No tenemos idea de eso y aún así 64 GB en 2021 para 2022 porque esta consola sale después sigue siendo insuficiente. Y vaya que los juegos de Nintendo luego son pesaditos, no son los más pesados obviamente porque no tienen gráficos tan potentes, pero pues sí se abarca mucha memoria de jalón. Y con un par de juegos prácticamente ya llenaste eso, siento que por el precio que aumenta un poquito más debieron darnos al menos 128 GB, pero no lo hicieron. El hecho de que esta consola sea prácticamente idéntica en diseño, prácticamente su silueta es la misma que la anterior, pues nos da esa ventaja de poder utilizar accesorios que son compatibles con la consola anterior. Fundas y cases y más cosas, pero esto viene con un asterisco. Dado que el tamaño de la pantalla cambió, el sensor de luz cambió de posición a la parte de abajo. Eso no lo dijo Nintendo, se tuvo que dar cuenta la gente por el video promocional. Eso hace que si tienes fundas, que dices y ese tipo de cosas sean inservibles, porque pues tu sensor de luz va a estar bloqueado y el brillo va a ser una locura, menos de que lo desactives el modo automático. Pero no es recomendable, es quitarle funciones a tu nueva consola. Y sigamos y sigamos más rápido. El siguiente punto negativo, se agradece mucho que se haya agregado un puerto LAN. Eso quita muchas desventajas que la consola anterior tiene, pero eso es básicamente la única mejoría que tiene este dispositivo con su dock para que se juegue en casa con una pantalla más grande. El hecho de que eso sea la única mejoría que se le da a una función muy importante de esta consola y que de hecho yo no conozco a nadie que utilice más esta consola en su formato handheld, o sea, móvil, que en el dock. Yo al menos el 70-80% de las veces lo utilizo en el dock. Entonces, gracias por el puerto, supongo. Obviamente en el dock no puedes hacer uso de la pantalla OLED, entonces las mejorías no servirían de nada. Esperemos que los Joy-Cons por lo menos sí mejoren. Y sigamos. Dado que esta consola presenta una mejoría decente en el formato handheld, o sea, móvil, el Switch Lite prácticamente queda olvidado. Porque ya no tiene razón de existir más que por su tamaño. Quizá para niños o para, no sé, bebés. Es que, de verdad, o sea, el punto de Lite era tener un formato específico handheld. Pero, dado que es mucho, muy inferior a este nuevo dispositivo por la manera en que consumes el medio, o sea, los juegos, videos, etcétera, que es la pantalla OLED, pues yo creo que la mayoría de la gente va a optar por este dispositivo en lugar del Lite. Y si tú tienes un Lite, pues su valor va a bajar muchísimo en el mercado. Así que, yo te recomiendo que si quieres esta consola, vendas tu Switch Lite de inmediato. Y ya que estamos hablando de dinero, hablemos del precio de esta consola. Solo va a ser 50 dólares más caro, lo cual no está nada mal, sinceramente. Pero, para países en Latinoamérica y en varios otros países en el resto del mundo, esto va a aumentar muchísimo por los impuestos. Y una vez más, amigos argentinos, me duele el alma, de verdad. Pero, ni modo, va a ser mucho más cara que la original. Yo supongo que en México va a costar arriba de los 10 mil pesos, dependiendo si hay stock o no. Ya sabemos qué pasó con las consolas de nueva generación, como el Series X y el Play 5, que pues no había y todo se hizo en reventa, lo cual es horrible. Pero yo creo que Nintendo no va a hacer eso. ¿Quién sabe? Cosa peor aún. ¿Cómo se va a lanzar hasta octubre de manera global? Bueno, en países específicos, donde normalmente lanzan las consolas primero. Creo que en Latinoamérica va a tardar todavía un poquito más, quizás hasta 2022 o en diciembre, noviembre, diciembre. Y eso va a hacer que el mercado de la reventa sea un poquito más grande, en México al menos. Y pues, también va a hacer que sea todavía más caro de importar por los precios de importación y obviamente lo que el vendedor quiera ganar de esa consola. En fin, va a ser un desmadre. Algo de lo que sí debemos estar agradecidos es que del hecho de que se tarde un poquito más y de que esta consola sea un poquito más cara, hace que los dueños del Switch original, como yo, conserven un poquito más el valor de su consola viejita. Porque como tiene una categoría de precio un poquito más alta la nueva Switch Pro, pues obviamente esta va a conservar más su mercado y su valor. Y si quieres saber más cosas positivas de esta consola, por si estás pensando comprarla, ve a checar el video que ya les dije que hice de las cosas positivas. Otra vez, aquí o en la cajita de la descripción. Ahora, lo que pudo ser. Esta consola pudo ser mil cosas. Pudo tener una pantalla Full HD o 2K. Pudo darnos un output de 4K en su dock para, pues obviamente, pantallas o proyectores. Pudimos tener mejor gráficos en juegos y quizá nuevos juegos que pudieran explotar este poder. Pero pues bueno, nos hablamos un poquito de un aumento de precios, pues yo creo que exagerado, porque Nintendo vende las cosas caras. Entonces, eso es lo mejor que le puedo ver a esta consola, la verdad. Porque sí es decepcionante. Pero pues bueno, la verdad era lo que yo ya esperaba. Pero bueno, ya amigos, dejemos todo eso ahí. La verdad, lo único que me importa es lo que ustedes piensan. ¿Qué les pareció esta consola? ¿Consideran que es buena, mala, que es buena idea por parte de Nintendo o que simplemente es una decepción? Déjenlo aquí en los comentarios y obviamente vamos a hacer una plática constructiva y bien, bien, bien chida. No se olviden de seguirme en mis redes sociales porque estoy muy activo en estas redes que les salen aquí. Y pues cuando lleguemos a 5 mil suscriptores al canal voy a hacer un pequeño giveaway. Y obviamente la forma en la que ustedes se van a enterar va a ser por estos medios. Estoy muy activo, la verdad, que en Reels, Instagram Stories, TikTok, Facebook y Twitter. Y muy pronto estaremos en Twitch. Así que vayan a seguirme a todo, la verdad, para que puedan participar en estos giveaways. Que van a estar súper, súper, súper chidos. No se olviden de activar la campanita para que vean los próximos videos. Que como se dan cuenta, si entran a mi perfil estoy subiendo muchísimo, muchísimo. Y esto es por ustedes y para ustedes. Así que bueno, ya, ahora sí, dejemos eso ahí. Ustedes ya saben que yo soy Nes y nos vemos en el siguiente video.